Hola amigos, en esta llamada vamos a instalar una UV light, esta que está aquí, este diseño lo vamos a instalar aquí en la parte del blower, espero la disfruten, acompáñenme, vamos primero a apagar aquí, vamos a sacar los tornillos para sacar el panel Bueno, esto nos hemos encontrado, esta línea sigue teniendo corriente porque, como ven allá, el desconectivo no está operativo, así que tengo corriente aquí, pero no tengo corriente a aquel lado, igualmente voy a chequear con mi multímetro para ver, recuerden que para instalar una UV light o un nuevo air scrubber también, necesitamos un transformador alternativo, el cual en este caso, creo que no le pusieron, lo dejaron solamente con uno solo, con el air scrubber, pero me voy a enfocar en lo mío que es la UV light, la voy a instalar en esta parte, por ahora esto es lo que pienso, por instalarla aquí, ok, pueden instalarse también el coil, dentro del coil, hay múltiples instalaciones, inclusive también en el pleno, pero creo que lo que voy a hacer es poner el transformador aquí y vamos a instalar la UV light aquí, en este lado del blower, vamos a ver primero lo de la corriente, bueno, tenemos aquí y no hay corriente, no hay tensión, aquí sí debemos tener, correcto, pero aquí el lado no, probablemente ya lo sepan, pero bueno, aquí está el black, negro es el común y lo vamos a usar con el rojo, para 208 y el lado secundario que es el lado de los 24 voltios, siempre va a ser el azul y el amarillo que está aquí, ok, lo he instalado aquí, como pueden ver, va acá por dentro, está la máquina, perfecto, el rojo con el rojo, negro con el negro, y voy a colocar unos wire nuts, aquí en estos cables que quedan digamos sin uso, y este es el bajo voltaje, mira esta tierra, aquí desconectada, bueno, ya tengo estos aquí listos para conectar al bajo voltaje, vean que aquí no tengo ningún hueco, orificio, excepto este que está aquí, para pasar mi pequeño cable, que es como este más o menos grueso, y pasarlo por aquí arriba, esto es una de las cosas que he notado en las trains, las Woodman, las Carrier y las otras marcas lo traen, esta no, se vamos a mover aquí, este pincito, y vamos a tratar de pasar el cable por aquí, este es el cable que me alimenta al transformador, al balastro que está allá, ahorita se los muestro, y estos son los dos cables que conectan al azul y al amarillo de aquí, por entonces, por consiguiente, este es el cable que tiene que pasar por este pequeño hueco, orificio, sí, ahí va, sí, otro perfecto, bueno, estamos de suerte, con esto por lo menos, ya no hay que abrir un hueco ahí con ninguna herramienta, bueno, procedemos a conectar estos conectores, estos conectores, con el bajo voltaje que viene de mi transformador, usando unos wire nuts, bueno amigos, vean lo que me he analizado ahorita, después de que pase el cable por aquí, y todo, he visto, este es el balastro, ok, yo voy a evitar ponerlo aquí abajo, voy a colocarlo aquí arriba, y voy a abrir un hueco, entonces, un poco más grande aquí, para poder pasar, ¿dónde está la conexión? esta conexión, esta es la conexión que va hacia el balastro, correcto, y esta es la que va hacia el bombillo, evidentemente, este es muy angosto, no me va a caber, voy a tener que abrir un hueco un poco más grande, y pasarlo, para así, dejar todo lo del gabinete eléctrico en el mismo gabinete, y no colocar algo eléctrico aquí, no quiere decir que se vaya a dañar, pero no voy a correr el riesgo de instalarlo, aquí abajo, aquí abajo, recuerden que hay más humedad por el coil, y por el blower, entonces lo voy a tratar de colocar allá, es lo que voy a hacer, así que si voy a tener que abrir un hueco un poco más grande, aquí, en este metal, voy a usar esta broca, para metal, y me voy a ir aquí bien cerca, recordemos que hay corriente, aún, porque tené bastante precaución, pero bueno, es como es, voy a hacer el hueco, suficiente, para pasar este, todavía falta un poquillo más, bueno, ahí lo he colocado, voy a colocar otro tornillo aquí abajo, ¿verdad?, y me queda un conector, el de la izquierda, y el otro aquí arriba, el de la derecha, este, ahí, este, en el otro lado, ok, como pueden ver, ya lo tengo conectado, ya tengo también el bajo voltaje conectado, este cable va a quedar aquí adentro, señores, un recordatorio, yo lo estoy haciendo con corriente aquí, no con corriente aquí, no tuve acceso para el breaker principal de la casa, la cliente no está, y este no estaba operativo, pero si tú estás empezando, no lo vayas a hacer sin desconectar toda la corriente, desconectarlo, yo sé lo que estoy haciendo, sé cuál es el riesgo que tengo, sin embargo, sé a dónde colocar mis manos, muchas veces lo he hecho de esta manera, no hay otra opción, es cuando los clientes no están muchas veces en la casa, o cuando te consigues que el desconectivo no está, puedes decir que no y volver otro día, obviamente, yo el alto voltaje de la máquina está sin power porque tengo la corriente aquí desconectada, si esto tuviera energía, no hubiera podido hacerlo, estoy maniobrando, es el bajo voltaje, pero con mucho cuidado porque aquí hay voltaje, simplemente ese recordatorio si estás empezando. Bueno, ya tengo todo listo, simplemente de conectar la lámpara, ok, aquí yo ya puedo chequear, si tuviera corriente, ok, si paso aquí ya esto se debería prender, vamos a instalar la lámpara ahora en esta posición, esta platina viene así y la podemos cerrar o acomodar de acuerdo a la demanda que queramos, la podemos doblar, digamos, vamos a doblarla y ver cómo queda. Ok, ahora esto debería ir así, ok, ahí va, y la lámpara hacia acá. Ok, o así también puede ser. Ahora lo voy a poner así, aquí en el medio, ahí es donde voy a ir. Ok, vean que el magneto quedó bien, bien, bien fijo, no tuve que romper la insolación ni nada. Esto también lo pude haber colocado yo directamente al, digamos, al, a la máquina, ¿no? Pero bueno, decidí colocar esa aplicación así. Ok, se coloca así y como pueden ver tiene unos tornillitos al cual va ajustada el bracket. Eso es lo que vamos a ajustar ahora. Estos tornillos no son muy, muy buenos, que digamos. Vamos a ver si podemos hacer que quede bien. Bueno, he colocado los dos tornillos desde derecha a izquierda hacia adentro y vean cómo queda fijo. Si lo colocan al revés, de izquierda a derecha, va a quedar bailando. En este momento está perfecto. Vamos a proceder a colocarlo allá en su plug y vamos a probar. Procedemos a colocarle su cobertor o su reflector hacia en la parte de arriba. Vamos a proceder a prender. Ahí está. Perfecto. Apagamos. Ok, mire que nos falta hacer. He instalado los stickers aquí de seguridad. Aquí, en este, debería ver este como ventanilla para saber si la lluvia está trabajando. Bueno, entonces lo que voy a hacer es abrirlo un poco. También se abre un poco la insolación porque si no, no se va a abrir. Y va a quedar trabajando perfecto. Lo he instalado. Ahora me falta hacer algo aquí. Voy a ponerle un poco aquí de insolación o de tape para que no haya una filtración de aire hacia arriba, hacia la otra, digamos, compartimento. Bueno, la fila se ha llevado con mastic tape. Muy bien. Lo prendamos aquí nuevamente. Ahí está. Bueno amigos, quiero que vean la importancia del UV port este que está ahí. Ahí se ve como está trabajando. Pues en el momento que ustedes vean que no está trabajando, que no está azul, es porque el bombillo está quemado. De esta manera despedimos esta llamada. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Y siempre quedo en la orden. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.